Música La verdad es que está cerquitica aquí Hay una que está de batalla Este es mi amor que va tomándole Este es el cambio de Cambio de chirro de la casa Se le cambió todo el chirro Esta es la alondra y lavadora de secadora Esta es la cocina La cocina donde va la nevera La estufa, la lavadora, el microondas Esta es la sala comedora de alcoba La comedora de alcoba La gente se separa, no se sabe de aquí Ah, ya Uno le compra comida y le ha hecho No, 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 no se sabe de aquí Esta es la cocina que está tan verde Pero pescado Una, ya Una, ya Yo Gracias por ver el video